Muchas gracias, con su venia. Adelante, muchas gracias, adelante. Este es un mensaje para ti. Para ti que has buscado trabajo y te han cerrado la puerta en la cara con el pretexto de que no tienes experiencia. Para ti que has visto truncados tus sueños por un sistema que se dedica a arrebatar la ilusión a quienes estamos llamados a cambiar el mundo. Para ti que has querido permanecer en la escuela, pero las necesidades que se viven en casa te han obligado a cambiar la pluma y el cuaderno por una jornada laboral. Para ti que has querido salir adelante, pero encuentras uno y mil baches a tu alrededor. Para ti que algunos han tratado de convencerte que tu código postal determina tu lugar en la vida. Y también es para ti que has perdido la esperanza en la política porque solamente ves a algunos simulando mientras el futuro se cae a pedazos. Este es un mensaje para las más de 30 millones de historias poderosas en cada persona joven en nuestro país. Sé que las cosas no están fáciles y que todo lo que los partidos tradicionales se ponen a discutir entre sí, la neta es irrelevante para nuestra generación y nuestro día a día. Nosotros nos van a entregar un país en el que es muy difícil avanzar. A quienes se han hecho las cosas con la ley del cangrejo y hasta las han hecho con la ley de Herodes. Nos han tratado de heredar un manual caduco de conducta disfuncional. Pero hoy estoy seguro que tenemos una gran oportunidad de frente. Hay algo a lo que le hemos llamado un relevo generacional, que es una bandera de todas y de todos los jóvenes que tenemos que portar. ¿Y saben por qué? La razón es muy sencilla. Llegó el momento de que ahora ocupemos el lugar que nos toca, el lugar que siempre ha sido nuestro, pero que con estructuras y dinámicas nos han impedido ocupar por el miedo a la fuerza creativa de nuestra generación. Hoy somos más reales y visibles que nunca. Las juventudes estamos por todos lados y cada vez somos más. Hay superhéroes en todas nuestras calles. Para verlos solo hace falta encender una señal en el cielo. A ti que has buscado una oportunidad, a ti que estás viendo este video desde el otro lado de la pantalla, te digo que tienes el derecho a vivir bien. Tienes el derecho a una buena escuela. Tienes el derecho a un trabajo digno. Tienes el derecho a ser reconocido y valorado. Tienes el derecho a tener derechos. Desde que se ha intentado tener una ley para nuestra generación, ya han pasado muchos años, sabemos que una ley no cambia las cosas mágicamente, pero también establece un punto de partida. Y necesitamos ese punto de partida porque, de otra forma, el relevo de nuestras generaciones se dará de una forma desorganizada y se puede dar al entender de quienes siguen acaparando las tomas de decisiones. Y sé que coincidirás que las propuestas y los planteamientos nos sobran. Solo falta articularnos como generación para exigir más allá de los colores. Lo que merecemos realmente es dignidad y vidas decentes. Cada que se le trunca el presente y se le arruina el futuro a un joven, se apaga una luz necesaria para cambiar el oscuro trayecto que nos han heredado los de antes. Somos más de 30 millones. ¡Ya estuvo! Nuestra voz debe de ser escuchada con seriedad y no con simulaciones. Jóvenes, soy Rodrigo Samperio. Soy uno más dentro de nuestra comunidad de millones de personas. Hoy me toca estar aquí para ser un defensor generacional. Alguien con los guantes bien puestos para defendernos. Sé muy bien que en la calle no hay colores, sino comunidad y familia. Y ese es el ambiente que debe guiarnos como generación. Aquí estamos con propuesta. Hoy presento la Ley General de Juventudes. Ya estamos cumpliendo. Así que le pido a los partidos políticos que hagan su chamba. Que a nosotros siempre nos piden demostrar de más de qué somos capaces. Mi generación tiene intereses y dinámicas diametralmente distintas. Y no sólo hablo de las redes sociales, sino de las ganas que tenemos de cambiar el mundo. Porque nuestra generación está repleta de soñadores y de soñadoras. Que los gobiernos se pongan los guantes y articulen bien sus instituciones y den presupuesto suficiente para crear las oportunidades que le sirvan a nuestras juventudes. De eso se trata esta Ley de Juventudes. ¿Qué me dicen? ¿Se ponen los guantes por nuestra generación? Muchísimas gracias. 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 Gracias.